Paco está realmente emocionado con lo que ha oído acerca de los beneficios que le traerá hacer su aplicación sobre Google App Engine. Como no está familiarizado con la plataforma, decide empezar desde cero con la aplicación más básica de todas. Una aplicación que al accederla muestra la página de inicio o landing page a sus usuarios. Con esto adquirirá confianza y empezará a evolucionarla sobre bases sólidas. Antes de empezar a desarrollar, lo primero que debe hacer Paco es descargar e instalar en su computador el SDK, Software Development Kit de Google App Engine. Es un paquete de software con distintas herramientas que le permitirán interactuar con la plataforma durante todo el ciclo de vida de su aplicación. Es posible que Paco y su equipo de trabajo utilicen computadores con diferentes sistemas operativos durante el desarrollo de la aplicación. Esto no es un problema, ya que el SDK viene adaptado a los diferentes sistemas operativos, Windows, Mac o Linux. En cuanto al lenguaje de programación o runtime, están soportados por Google App Engine en la actualidad, Python 2.7, Java 7 y lenguajes que corren sobre la JVM, PHP 5.4 y Go. Paco siempre ha sido un gran fanático de Python y quiere utilizarlo para este proyecto. No solo porque está familiarizado con el lenguaje, sino porque ofrece cobertura sobre la mayoría de servicios de la plataforma. El único requisito es tener instalado el SDK de Python. Paco está listo para continuar con la instalación, pero específicamente ¿qué incluye el SDK? Un servidor web local que nos permitirá ejecutar las aplicaciones en nuestros equipos. Una herramienta que nos permitirá subir el código local hacia el ambiente de producción. Proceso conocido como despliegue. APIs y librerías propias que ofrecen acceso programático a los servicios de Google App Engine. Librerías de terceros, sea porque son dependencias de las librerías propias de Google App Engine o porque son comúnmente usadas para el desarrollo de la mayoría de aplicaciones. Aplicaciones o herramientas adicionales que apoyan el proceso de desarrollo. Integración opcional con el entorno integrado de desarrollo IDE. Específicamente para el runtime Java se cuenta con un plugin oficial para Eclipse. Ten en cuenta que aunque el SDK corra de manera local, este se encarga de emular muy cercanamente el ambiente de producción de Google App Engine. Así que notarás que se restringen recursos a los que no se va a tener acceso o funcionalidades que no estarán disponibles en el sandbox, como por ejemplo acceso al sistema de archivos o funciones de bajo nivel del sistema. El SDK es de código abierto y frecuentemente es actualizado con las nuevas características y mejoras a las funcionalidades existentes. Con el SDK instalado, Paco está listo para desarrollar su aplicación. Como en cualquier aplicación web, esto implica tener una pequeña parte de configuración en un archivo llamado app.yamil. Más un archivo con el contenido que inicialmente va a mostrar en su aplicación. Un simple landing page. En el archivo app.yamil, Paco definirá la configuración básica de su aplicación. Al tratarse de una aplicación escrita en Python, se hará uso del formato yamil con los siguientes campos. Application. Se utiliza para asignar un identificador único a la aplicación. Version. Define el nombre de una versión del código de la aplicación. Google App Engine permite tener varias versiones de la aplicación al mismo tiempo. Runtime. Corresponde al nombre del entorno de ejecución utilizado para correr nuestra aplicación. Para el caso de Paco, utilizaremos el runtime Python 2.7. API Version. Especifica la versión del API que utilizaremos para un runtime determinado. Actualmente, existe una única API para el runtime de Python. ThreadSafe. Configura nuestra aplicación de forma que cada instancia sea capaz de ejecutar procesos concurrentes. Normalmente, utilizaremos el valor true en aplicaciones Python. Handlers. Definen expresiones que permiten asignar URLs a los scripts que atenderán las solicitudes HTTP. También podemos definir rutas que entregarán archivos estáticos HTML, hojas de estilo CSS, JavaScript o imágenes, entre otros. Para cualquier aplicación de App Engine, los campos mencionados serán obligatorios. Para la aplicación con el landing page del censo, Paco definirá dos handlers. La ruta slash indexhtml servirá directamente el archivo indexhtml con el contenido del landing page. Todos los contenidos cuya ruta comience con slash assets serán servidos como archivos estáticos desde la carpeta static de la aplicación. Dentro de la carpeta static, Paco copia un archivo tipo imagen con el logo del censo, llamado logo.png, al cual se hace referencia en el HTML. Luego de terminar con los archivos, Paco se siente muy ansioso y quiere ver que efectivamente todo funciona como él espera. Para ello, utiliza un componente muy importante que viene incluido en el SDK, el servidor web de desarrollo. Este le permitirá ejecutar su aplicación de manera local antes de desplegarla. En otras palabras, el servidor de desarrollo es ideal para hacer pruebas y validar el comportamiento de la aplicación en general. Para arrancar el servidor local de desarrollo, Paco tiene tres alternativas. Utilizar el Google App Engine Launcher, una GUI disponible para Linux, Mac y Windows. El comando devappserver.py, mediante la línea de comandos. O un IDE. Eclipse y PyCharm ofrecen plugins para realizar esta acción directamente. Lanzar el servidor local utilizando el launcher es muy sencillo. Paco añade la carpeta que contiene su aplicación y luego solo hace clic en el botón Run. El servidor local arrancará sirviendo su aplicación en el puerto 8080. Alternativamente, abre la terminal propia de su sistema operativo y se ubica en el directorio raíz de la aplicación, donde también está ubicado el archivo app.jambler. Paco escribe el siguiente comando. Al arrancar el servidor local, ve en la terminal mensajes que le indican el puerto en el que se ha lanzado su aplicación. Para ver su landing page en el servidor web de desarrollo, Paco ingresa a la dirección url localhost 8080 desde cualquier navegador. Al ingresar, se genera una solicitud GET a la ruta raíz, SLASH, y se obtiene como respuesta el contenido escrito en el archivo index.html de la sección anterior. De esta forma, Paco valida que el contenido mostrado en el navegador corresponde con el landing page, incluyendo la imagen del logo dentro de SLASH assets. Paco ya pudo lanzar la aplicación e hizo pruebas en su máquina local. Ahora es tu turno de experimentar con el repositorio y lanzar el landing page. En las siguientes lecciones, revisaremos los pasos necesarios para publicar en Google App Engine. Sigan programando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!